Con este nuevo reto, seguro vas a caer mejor parado que un gato. Vamos a conquistar mentes con un nuevo falso verdadero. ¡Adelante, mis valientes! ¿Los mosquitos tienen dientes? ¡Verdadero! Detrás de su trompita, los muy molestos tienen alrededor de 47 dientes. Aunque para ser precisos, no son dientes, pues los mosquitos son invertebrados y los dientes son huesos. El término correcto es dentículos. Estos enemiguitos utilizan sus dentículos para abrir la piel y así succionar la sangre de los humanos u otros animales e inyectar toxinas. Un dato curioso sobre los mosquitos. Las únicas que pican son las hembras, pues los machos se alimentan de otros bichos, plantas o del jugo de las frutas. ¿Napoleón era pequeño? ¡Falso! Vamos a derribar un mito. Para la época, la estatura promedio de un hombre francés era de 1,55 centímetros. Después de la muerte de Napoleón, su médico personal le realizó una autopsia y las medidas oficiales dijeron que el conquistador medía 1,68, es decir, mayor al promedio. Pero ¿de dónde salió el mito? Hay dos teorías fuertes. Sus soldados le decían el pequeño cabo. Aunque no hay mucha claridad sobre el origen de este apodo, se cree que es debido a la corta edad que tenía cuando comenzó a comandar sus tropas. La segunda dice que la guardia imperial, el ejército que siempre lo acompañaba, estaba conformado por hombres mayores a los 1,73 centímetros de altura, así que al lado de ellos parecía una persona pequeña. ¿Los pulpos son más viejos que los dinosaurios? ¡Verdadero! Los siguientes datos te van a volar los tentáculos. El fósil más antiguo de un pulpo que se conoce data de hace 296 millones de años, durante la época carbonífera. La especie se denomina Folsefia. Fue una criatura con ocho brazos y dos ojos y una especie de bolsa de tinta. Recordemos que antes de la tierra, la vida se desarrolló en aguas o caldos, así que los pulpos tienen bastante ventaja en la carrera evolutiva. Lo increíble es que haya evolucionado y sobrevivido hasta nuestra época. Si consumes mucho azúcar, ¿te vuelves hiperactivo? ¡Falso! El exceso de azúcar trae muchos problemas de salud como la diabetes, daño en los dientes o el sobrepeso. Sin embargo, la hiperactividad no tiene ninguna relación con este alimento. El mito tiene nacimiento en las fiestas infantiles. Los padres tienden a creer que como todos los chicos consumen muchos caramelos, se vuelven cada vez más juguetones. Sin embargo, estudios científicos han demostrado que el azúcar no tiene nada de relación con el comportamiento de los niños y que todo tiene que ver con la impresión y el prejuicio de los padres con este hecho. ¿Los gatos siempre caen de pie? ¡Verdadero! Sabemos que los gatos son animales muy ágiles y los mamíferos mantenemos el equilibrio gracias al oído. El sistema vestibular de los gatos funciona en una décima de segundo, lo que le da la capacidad de reaccionar con rapidez. Cuando un gato cae de espaldas, lo que hace es arquear la espalda, estirar las patas traseras y recoger las delanteras. La masa de la parte trasera se encuentra alejada del eje de rotación, lo que crea una pequeña velocidad angular de la parte trasera que favorece el movimiento para quedar patas abajo nuevamente. Pero por favor, no practiques con tu gato en casa, porque como todo, puede fallar. Ya aclaramos varios mitos. ¿Conoces alguno que quieras derribar? Escríbenos en los comentarios, dale like al video y pincha la campanita. Nos vemos en un próximo video.